Pues aquí empezamos con una gran sorpresa, fíjense bien con quién venimos aquí, acabamos de ver la transformación de luz que nos van a dar ahorita. Por favor, si pudieras presentarte con nosotros, quién eres y por tu atuendo, creo que tenemos una gran sorpresa. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es David Lozano, yo soy originario de la parroquia de San Pedro Apóstol en San Pedro de las Colonias y también formo parte y vengo a representar a la comunidad del Seminario Diosesano de Torreón. ¡Bravo! Tenemos un seminarista entre nosotros, para que vean, siempre hay que portarnos bien porque los ojos de Dios están en todos lados. ¿Algún mensaje que quisieras enviarnos, mi estimado? No, pues primero que nada hablar desde mi trinchera, decirles que estamos aquí para defender la santidad de la vida. Nosotros creemos en la santidad de la vida y hoy más que nunca necesitamos pastores, necesitamos diligentes que crean en esta misma santidad. Hoy lamentablemente vemos como muchos sacerdotes, incluso que se consideran católicos, defienden el aborto. Entonces pues hoy que estoy aquí para representar a todos esos jóvenes seminaristas, que tenemos el deseo de ser sacerdotes y que defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y por qué no, también a la mujer, estamos aquí para defender también a la familia, defender nuestras libertades fundamentales, porque también nosotros estamos para defender los derechos de los no nacidos. ¡Excelente! ¡Claro que sí! ¡Un aplauso fuerte que se escuche! ¿Qué les dices a todas aquellas personas que se han desilusionado por algún sacerdote, algún miembro de la iglesia, que en este caso y a partir de ahí se han desprendido de la iglesia? Pues primero que nada pedirles perdón en nombre de cada uno de ellos y pues invitarles a que no vean en ellos este rostro de, pues a lo mejor de decepción, sino que tengan su mirada siempre puesta en Cristo, que Él es quien nunca nos va a decepcionar y en quien siempre podemos tener puesta nuestra confianza. ¡Excelente! ¡Un aplauso fuerte, por favor! Creo yo que ahorita nuestro buen amigo ha tocado el tema crucial para muchos de nosotros, porque a final de cuentas, Cristo fue muy claro de quién sí era cristiano, quien siguiera sus pasos. Cualquiera, todos cometemos errores humanos, de todo tipo de errores, y esos errores son humanos y personales. Así es que amigos, Cristo, Cristo nos sigue llamando a seguir sus pasos, esos pasos por la vida. Las personas que en tu grupo, las personas que en tu familia, las personas que en cualquier instancia no siguen esa premisa de tratar al otro, como queremos ser tratados, caray, el enemigo está actuando ahí y hay que orar y actuar por él. Estamos de acuerdo, pero seguimos unidos y unimos y unidos hacemos mucho más. ¡Un aplauso fuerte, por favor! ¡Gracias!